Grupo Cero Televisión Muy buenas, Norma. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenida de nuevo aquí. ¿Qué tal? Genial. ¿Qué? ¿Estás contenta con el programa? ¿Con tu escritura? Ah, con la que se junta. Sí, bastante contenta. La verdad que me parecen unos cuentos bastante rompedores sobre la historia de los cuentos, ¿no? Bueno. Tú también, ¿no? La participación también ha crecido. Que poco a poco voy aprendiendo algo, ¿no? Por fin. A conversar tranquilamente. A conversar tranquilamente, sí. Sí, pero que realmente es un aporte ahí. Porque eso podríamos decir que la escritura de Norma Menaza también es una escritura de realismo psíquico, ¿no? Me parece que sí, ¿eh? Porque de magia esto, porque antes era el realismo mágico, ¿no? Bueno, pero antes había el surrealismo, antes del realismo. Bueno, sí. Bueno, antes. Justo antes del realismo psíquico. Sí, muy bien. Bueno, es un realismo. Vamos a ver qué de real tiene y qué de irreal y qué de invento. Claro, claro. Es un realismo. Porque también hay una magia donde no se abrocha, sino que vamos a ver si el lector comprende algo de lo que se dice en el cuento. Bueno, comprenderá algo. Algo. Y algo no comprenderá. Y así es la vida. Mira, este cuento de hoy se llama Más allá de una mujer, todas las mujeres. Todas. Sí. Más allá de una, todas. Más allá de una mujer, todas las mujeres. Ya con eso parece como una tesis, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, sí. Es como... Empiezo. De alguna manera, no era un encuentro programado. Allí los había juntado a la exposición de Janina. Y ellos estaban acompañando a Juan en su intento de remediar la relación entre el amor y la libertad. Que había proclamado de una mujer, que había proclamado de una manera inocente y que ahora tenía que sostener y poner el cuerpo. Las veían avanzar hacia ellos con una sonrisa, un conjunto de dos mujeres y dos hombres esperándolas, cada uno con sus misterios, con sus sueños. Ellas deslizándose como verdaderas propietarias de esa velada, quedando en el recuerdo la noche apasionada, vivida, una vez que se habían extinguido las frenéticas caricias y seguía intacto el deseo de vivir más allá del sexo despiadado que lo juntaba y lo separaba en varias ocasiones, como las de aquella noche que habían pasado juntos Ignacio y Janina. Ahora Ignacio estaba acompañado por Mauricio, el escritor, y los amores habían estado del escritor y seguramente habían estado hablando de sus amores, evocando los amores presentes y los amores perdidos. Es bueno hablar de lo que se ama y de lo que se ha amado. Tú eres feliz y yo lo he sido, dijo Ignacio, y también tú sabes el espacio que abarcan los amores y la distancia entre todos sus deseos. Estar enamorado de lo que es digno de ser amado, reconocer en una mujer su imagen variable y al mismo tiempo lo que permanece siempre igual, ya que ellas son las negadoras del árides y del olvido. Sí, es bueno poder evocar contigo mis amores. Tengo derecho, pues he apoyado mi mano en tu hombro para sostenerme. Hemos visto pasar a nuestro lado millares de hombres y mujeres cautivos y cautivas que de repente se liberaron mediante la palabra, un gesto, una mirada, unos ojos, una boca, un cuerpo que se abre con todas sus puertas y el mundo se llena de luz. Como a la luz que traen estas dos mujeres que vienen a nuestro encuentro tan contentas, felices y expresando en sus rostros la posibilidad de intervenir sin cesar en ese misterioso ámbito de los silenciosos sótanos del corazón, de la cabeza, abrazando las formas de la pasión, de la desesperación, de la indiferencia, del furor en esas formas hermanas, humanas, en esas formas humanas que brotaron de sus manos, figuras desconocidas, sin rostro y sin mirada, que sólo se convertían en mujeres al nombrarlas y que de pronto se pusieron rígidas con el yeso y la armadura de alambres, tal vez interrogando desde su mudez a ese mundo impotente al que a veces querían abandonar y al que otras veces se aferraban. ¿Y qué nos quieres decir con esta muestra y esos cuerpos reflejados como fractales, casi con las mismas características que se repiten en el espacio y se reproducen en los espejos, dando la impresión de que esto no se termina nunca? Y haber tenido que ver con tu mano, conservando la preocupación de mostrar, de sorprender, cosa que te admiro, sabes que muchos de entre nosotros por cansancio no vemos el mundo y son menos aún los que lo producen. Habrá sido tu mirada la que alimentó tus manos, ellas se cargaron con un grano que germina y aquí tenemos la obra realizada, parece todo como un enredo del amor cuando se enreda, es darse vuelta en este espacio de la galería y al volver a mirar todo ha cambiado. Que me doy vuelta y entre los reflejos veo aparecer mujeres niñas, mujeres flor, mujeres estrellas, mujeres llama encendida, máscaras nocturnas, blancos rosales en la nieve, son todas blancas, apenas está esbozado en tus esculturas el cuerpo de una mujer, pero están allí sumisas, dominadoras, quiméricas, vírgenes iluminadas, cortesanas perfectas, princesas de leyenda, todas cambiantes, ellas constituyen la fuerza y la razón de ser del hombre. Miro y entre los reflejos de los espejos, entre sueño a una muchacha altiva tocada por las plumas de un pago real, a una joven desnuda volcada sobre una roca tomando sol, a otra en el fondo del mar y más allá a la peor de todas sentada encima de una besa en actitud indecente y a la otra, indomable, que sin embargo se encuentra encadenada agarriendo su celda. Todas tus imágenes te sirvieron de pretexto para mostrarnos la desnudez femenina. Yanina le contestó que esto solo fue un intento de acercarles a la verdadera naturaleza femenina. No encontré otra. Son formas que se repiten como una geometría sagrada, siempre idénticas, jugándose en la repetición y armando un conjunto siempre diferente, siempre multiplicándose hasta llegar a abarcar una repetición infinita, un infinito en la piel, un infinito metido dentro del propio cuerpo de mujer. Extraña casa en la que habitan, extraña manera de vivir, penetrando en las noches y en los amaneceres, el amor y el olvido juntos y expulsados al mismo tiempo. Ignacio agregó Circulamos, Mauricio, circulamos en medio de mujeres oyendo el cantar de la sangre, oyendo sus jesmidos de pasión, su borde con la muerte, en un vuelo sin justicia, ciegas, por el largo camino de sus cuerpos, por sus tantas vidas desdobladas en vertientes ambiguas, toda la ternura y el terror juntos, ya todo está listo para que no podamos olvidarlas. Yanina le sonrió, hizo una reverencia a lo general y partió, tomada de la mano de Ruth, perdiéndose entre los rumores del silencio de esa noche de estrenos, dejándolos pensativos. Y ahí fue que Mauricio dejó caer en el silencio de Ignacio una pregunta, ¿pero a quién amas tú? Al marcharse dejaron una estela de perfumes en el aire, y frente al anonadamiento de la pregunta, Ignacio recordó mentalmente a todas las mujeres, pero quedó en la pantalla titilando la figura de aquella adolescente peligrosa de la librería a la que veía todas las tardes antes de entrar en la galería y con la que tenía largas conversaciones. Sintió que el piso se le movía debajo de sus pies y quiso encontrar una respuesta sin hallarla. Él, por su lado, amar, amaba a todas, pero ¿cómo decirlo? ¿Cómo confesar que más allá de las dos mujeres del drama amoroso, de los celos y de las lágrimas, se extendía una superficie como un cuerpo de mujer que no era capaz de apresar y que eso debía ser una especie de libertad sin cadenas donde poder anclar su hombría y producir nuevas historias, producir otras mujeres con la ilusión de tener otras vidas vividas? La repetición se le imponía y tal vez pensó que esta era su manera de compartir con ellas lo infinito. Y ahí se termina. Muy bien, ¿eh? Digo, por la relación entre hombre y mujer. Ah, sí. ¿No? Que es una relación entre hombre y mujer. Están ahí los dos conversando. Sí, los hombres hablan de las mujeres y las mujeres hablan de los hombres. Sí, pero hablan entre ellos, digo, porque tienen un pensamiento, piensan ahí que hay una conversación. Sí, entre ellas también, ¿no? Es una conversación de lo que se trata. Y bueno, y ahí están haciéndolos hablar a estos personajes. Y de pronto, ¿no? Porque había una escena de celos, ¿te acuerdas? De que Ruth lloraba frente a Janina porque se había enterado de que Janina se había casado con Ignacio, ¿no? Y este... Pero ahí pasa otra cosa. Más allá de esa historia de celos y de lágrimas, dice, a él lo que se le apareció en la pantalla titilando fue la muchacha de la librería, esa francesa adolescente peligrosa, ¿eh? Con la cual él pasaba a conversar toda la tarde. Y entonces ahí se abre el universo, me parece, ¿no? O sea, no es una mujer y es historia celosa. Sí, pero bueno, fue a buscar en un recuerdo, ¿no? Fue a buscar en un recuerdo ahí de la juventud, ¿no? Como ese... Ese amor que no fue del todo satisfecho, que no se terminó, que no se cerró, que fue ahí... Sí. Pero como trampolín para hablar que después él estaba enamorado de todas, que todas podían amarlas, ¿no? Sí, sí. Que eso me parece muy interesante también como para una clase, diría yo, como una clase para los seres humanos, ¿no? Cerca paso para los hombres, sobre todo, de pensar que... Porque también pensé en tu escrito cómo de alguna manera se veía que los hombres, o estos dos por lo menos, se daban cuenta de esa fuente, ¿no? De esa fuente de energía que era la mujer para su vida, ¿no? Ese deseo de mujer, ¿cómo les servía a ellos? Sí, claro. En ellas, ¿no? Esas alucinetas que tiene, ve todo también, ¿no? Ve toda la mujer, la mujer niña, la mujer emplumada, la mujer descoscada, la otra que... en el fondo del mar, la otra arriba del mar, ¿no? Es el mundo, es el universo femenino. Ajá. Y además, el amor que se multiplica, porque dice, el amar amaba a todas. ¿No? No era un amor único. Está más allá de la escena esa de este Ruth llorando en la taza de café. ¿No? Él va más allá. Bueno, más allá de esa historia de a dos, ¿no? Está el mundo femenino, ¿no? Y también lo que tú dices es verdad, porque ellos también atrapan el mundo femenino a través de este... de todas estas manifestaciones de ellas, ¿no? Bueno, también porque piensan, ¿no? Que me llamó la atención, ¿no? Que hacías hablar de amor a dos hombres, ¿no? De la importancia del amor para dos hombres y todo como algo común, diría yo, ¿no? Sí. Que no se suelen detener a hablar de esas cosas o están perdidamente enamorados, pobrecitos, y entonces hablan de la novia, pero hablar del amor es diferente. Sí. Para todos es diferente, ¿no? Sí, sí, ya. No, porque para ellas también. Porque ellas también están desentrañando ese nudo, ¿no? Donde hay una celosa porque le robaron al marido, que es Ruth, la mujer de Ignacio. Sí, pero eso ya fue en el episodio antes de ir a dores. pero todavía, ¿no? Queda por dilucidar, a ver, ¿cómo es eso? ¿Qué le dice Janina? que es la que está metida en el arte total y es la que además alucinó esas formas espectrales de mujeres repitiéndose en el espacio como si fuesen, ¿no? y formando además una unidad de todas, una totalidad parecería, ¿no? Un universo, el universo femenino, ¿no? Ella tiene la intención de mostrarles, dice, no resuelve nada, ¿no? Esta fue una intención de mostrarlos o de acercarlos a conocer el mundo femenino, ¿no? Pero después me parece también interesante esa relación con lo infinito. Ah, como terminas, ¿no? Sí, porque en esa reproducción de mujeres y mujeres y mujeres que no se terminan nunca, ¿no? Que es como el universo astrológico, siempre hay más que descubrir más, ¿no? Es un universo y ellas están ahí también descubriendo eso. ¿No? Porque de todos modos él, digo, que no se puede amar a todas las mujeres, ¿no? Es un imposible. O por ejemplo, no las puedes amar. No, es verdad, pero algunas no las puedes amar porque no te significan nada también, ¿no? Digamos que hay también un amor inicial ahí, ¿no? Algo en común, algo que se suelda con el otro, que se anuda con el otro, ¿no? Entonces, no, a todas no, pero a una por una de las que llegan a mí se puede amar, ¿no? Y después también me pareció muy interesante eso que dicen que esto que dice aquí de que ellas son las que tienen la capacidad del olvido. Ah, sí, el olvido y otra cosa, ¿no? Y otra cosa. El olvido y no sé qué. Son negadoras del aridez y del olvido. Y del olvido. De la falta de producción, ¿no? Y del olvido. Son ellas, son las negadoras, niegan. No hay olvido, ¿no? Este, bueno, para desarrollar, te diré, ¿no? Estoy también como investigando un poco a través de lo que va surgiendo, de lo que me va llevando, porque no hay, no tengo ningún propósito, ninguna idea. Ahora apareció el adolescente, ¿no? apareció la chica de la librería. Sí, esto te gustó, ¿no? Eso me gustó. Porque parecía que hacías un fallido, yo pensé que era la pelirroja, pero no, era la peligrosa. La peligrosa adolescente de la librería con la que él va a conversar todas las tardes antes de entrar a su trabajo. Claro, pero que tenía, pero la nena tiene 16 años, dijiste. No sé, más o menos, un adolescente. Un adolescente yo le puse 16 años, ¿no? Digo que es como un sueño, es como, ¿no? Una nena, primero porque él vuelve a la juventud, también, ¿no? Que vuelve a una cierta juventud. Sí, con ella, con esa relación, ¿no? Claro, él vuelve a tener. Y sí, lo que el otro te trae también son inyecciones de vida, ¿no? Es decir, la relación con el otro en esa conversación, ¿viste? Todos hablando, ¿no? De la vida, es como cosas, pensamientos nuevos. Y cada nueva relación también tiene la posibilidad de transformarte, porque ya sos otro o otra con este otro. Ya hay una combinatoria que es diferente a todas las combinatorias anteriores. y eso también es muy interesante, ¿no? Es decir, no es una maqueta que se repite de la misma manera. Soy la misma, pero diferente con cada combinatoria. Me hace recordar que Menaza decía que en sus películas los puntos de giro eran frases, ¿no? Es decir, dentro de una conversación pum, salía una frase que giraba ahí toda la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Y acá también en este... Porque son más reflexiones más que acciones, ¿no? Aquí hay más una reflexión, entonces están como más... No es que haya una actitud que provoque realmente en el otro, en la otra, algo. Digo que lo de Londres, de la galería, es una excusa para reunirlos. Sí, para que puedan hablar. Pero lo de los espejos también, ¿no? Es como otro elemento, es decir, para que puedan hablar, pero no para hablar. ¿Cuál es la acción? ¿No? Sería la pregunta. ¿Dónde está la acción? Hablar. Es hablar. Ahí pasa la acción. No hay actos. El acto fue tomar el avión y aquella otra cosa que tiene en la cabeza. Sí, o Juan, cuando se desmayó, ¿no? Sí. No sé qué. Que quiere ahora arreglar esa cuestión, ¿no? Entre el amor y la libertad. Pero ahí estábamos con Mauricio e Ignacio. Acá sí, Juan no está, ¿no? No está. No está. Pero es el que inicia el viaje, ¿no? El que propone el viaje. Y este... Bueno, a mí me parece que es el personaje principal en el sentido que sí ves porque cuando él es el que da al acelerador cuando le dice a ella, ¿no? ¿Cuál era esa famosa frase que le dice atrévete? No seas cobarde. No seas cobarde. Y entonces ella ya dice pum, ¿no? Entonces ahí es el detonante. Ese es el detonante. Que le da a él también, ya que él también recibe, ¿no? Es decir, que también recibe. Sí. Pero ahora se tiene que hacer, ¿no? Ya dio el primer paso. Fue al encuentro de ella y no sé qué es. Ahora vamos a ver cómo continúa también ese diálogo sobre la libertad que él le propone, ¿no? No seas cobarde. Déjame un papelito escrito y vete. Sabés, hay una película que tú habrás visto también que es Out of Africa. ¿Te acordás? Memorias de África. Con este... Con Meryn Streep y Robert Redford. Sí, sí, sí. Recuerdos de África se llamaba. Argentina, ¿no? Sí. Porque el recuerdo que tengo de esa película es que él le da la libertad a ella. Incluso llegan a decirse, Porque hay muchas conversaciones. Son conversaciones mezcladas con el paisaje de África que en los años 80 eran imágenes alucinantes. Ahora ya hemos progresado bastante y se nos parecen un poco viejitas. Pero... Entonces eran conversaciones de ellos, ¿no? Donde... Creo porque él se muere al final. Tiene un accidente de avión y se muere. Sí. Pero que accidente y... accidente. Sí. Le quiere dar la libertad y ella no quiere. No quiere su libertad. Lo quiere a él ahí. Y él entonces... Después sabemos que al final de la película hay alguien o es ella que se lo dice a él, no me acuerdo bien, donde le dice, claro, me haces creer que te vas en avión por razones de negocio, pero no vas por razones de negocio. Vas para dejarme a mí. Para que ella tenga su espacio, para que pueda vivir su vida, para que pueda estar sin él. Sí. El título de esa película en Argentina era África mía. Ah, África mía. África mía. ¿No? Ahí se juega la cosa de la posesión, ¿no? Claro, pero por eso que a mí me parece de lo que recuerdo era como que ella era más... como vamos a decir, más posesiva que él. Que él tenía un pensamiento sobre la relación amorosa bastante más moderna que ella. Sí. Puede ser, ¿no? Este también parecería que la empuja a ella para que ella tome la libertad, ¿no? Por eso, por eso, por eso. Hay que ver cómo lo sostiene después. Ajá. Por eso, pero ella lo agarró ahí, ¿no? Sí, que ahí me pareció que en la película, pero habría que volver a ver porque eso es un recuerdo que yo tengo ahí pero tengo el recuerdo digo, de conversaciones porque ellos están conversando. Se enamoran, ¿verdad? En África que parece tan fácil enamorarse, pero, ¿no? Porque por el paisaje te terminas enamorando, pero... Y bueno, pero, ¿y qué es la vida, ¿no? ¿Cuál es el acto? ¿Cuál es la acción, no? Escribir. Escribir. Porque también, ¿te acuerdas la frase de Menaza que dice aprender a conversar tranquilamente, eso enseña el amor? Y, ¿viste? Cuando te pones a hablar decís aciertos y desaciertos, ¿no? Y hay equivocaciones y hay ideologías que se te meten en el medio. Hablar es un desastre. Digamos, se ve todo cuando uno habla. Sí. ¿No? Pero tranquilamente, ¿no? El amor es... Bueno, pero... Entre palabra y palabra está la modificación del otro, ¿no? Ajá. Digamos, esos puntos de giros de la película que tú me muestras, que es una frase, ¿no? Son palabras. Esa es la acción motriz, la que, ¿no? Ajá. Hace todo el argumento después. Bueno, ahí estamos. Conversando. Está bien, está bien. Está muy bien. Pues eso, que me parece un libro muy moderno, muy común. Es que moderno, no me gusta la palabra, la verdad, pero muy transgresor, muy transgresor, mira tus personajes, muy transgresor. Sí, porque podemos pensar que hay gente que va a vivir así. Por ahora, nadie vive así. ¿No? Va a pasar. Esto también va a pasar. ¿Cómo que eso también va a pasar? Sí, como Julio Verne en La Vuelta al Mundo, ¿viste? Exacto. Que es una posibilidad por eso. No, que hay una anticipación en la escritura, ¿no? Ajá. Ajá. Pero son las utopías. Si no tenés utopías, si no tenés ilusiones, si no tenés, ¿no? Ese proyecto delirante que es una utopía, no continúa la vida, se te paró la máquina. Claro, porque cuando hablamos del entusiasmo, claro, porque sería algo así, es decir, que saber que tú estás trabajando y que lo que estás haciendo realmente hay alguien en algún momento, ¿no? Cuando tú ya habrás desaparecido, que pueda pillar algo, que pueda hacerte vivir en ese momento. Bueno, como lo he pillado yo, esto no es un invento mío, estas son palabras y palabras y palabras que me llegaron modalidades y lecturas y vidas, y vidas, sobre todo vidas, ¿no? y vidas contadas debido también a mi profesión, tal vez, ¿no? De escuchar ahí todas las historias. ¿no? Y esa diversidad, de esa manera, del ser humano, ¿no? Esa diversidad. Esa mezcla, ¿no? Porque después, claro, ahora, ahora será la mezcla entre la, lo que, las historias de los pacientes, tus amigos, tus libros, ¿no? Y haces una mezcla ahí con... Todo en la coctelera. Todo, exacto, ¿no? Para que entras a escribir temblando, porque no sabes qué va a salir. ¿No? Interesante. Muy bien. Bueno, nos vamos a leer un... Vamos yendo. Arriero, dile a la tropa que arreas, que surque el monte y los llanos, que busque su comida y emprenda en la arruga silenciosa del sendero el camino de regreso. Hubo interrogaciones desviadas, palabras sin música escuchadas, en rostros secos sin rastros de lágrimas, invadidos por extrañas ignorancias que perdieron su equilibrio sin saber en qué rincón, en qué piso habitan, si tienen que subir o bajar las escaleras y que no saben buscarse entre los otros. Arriero, no llores sobre el mundo, besa la tierra que te acoge y mira el cielo que tan alto quedó como vacío. una nube con peso cargada de pensamientos estelares gira sobre tu cabeza y anuncia con un llanto que la alegría invadió los universos. Luna grande, sin ojos, cargada de brillantes alumbra la ciudad a la que llegaremos volando entre resquebrajadas tierras y sus bordes inquietos verán el pie desnudo de la noche quedando atrás entre las cumbres. Seremos los pasajeros de la tierra que te siguen despreciando los límites que oprimen las gargantas en el celeste espacio reteniendo la catarata de cuerpos que quedaron perdidos ciegos por los restos del odio. Allá vamos Arriero que el río apresura su curso y el verdor se acumula empujando hacia el mar una gloria rompiente ahora hundida en la tumba del pensamiento negro. Diles que el corazón nacido para amar no fue muerto en el extinto diálogo en el que no te oías porque uñas y dientes defendieron ese día de sol ese día de amor sobre la tierra. Todo el azul es tuyo allá vamos Arriero la tierra ligera vuela sola huye de los perdidos se desnuda y se funde intacta como recuerdo al soplo de la vida. Hay una piel secreta que no pierde su forma hay una carne dulce nacida en el instante lúcido donde una voz penetra hasta las venas tibias de la tierra para rodar con ella en ese beso oscuro como sonido oscuro recorriendo los cantos en pequeños latidos con olor a existencia. Muy bien vamos la tierra ligera vuela sola huye de los perdidos se desnuda y se funde intacta como recuerdo al soplo de la vida. Ahora qué poder la poesía digamos como te te cambia el alma te te mete palabras y te mete sonidos pero luces más que sonidos te te aliviana te ¿no? te produce cosas nuevas te produce otras también ¿no? Sí a mí me parece que cada vez que con el encuentro con la poesía siempre es como para venir a decirte eres eres humana eres humana mira eres humana entonces es como es es estremecedor diría yo ¿no? porque en muchos versos que justamente porque cuando tienes esa poesía que habla del ser humano pues viene a decir no llores sobre el mundo ves a la tierra que te acoge ya está ¿no? como esa humanidad ahí que nos vienen a a decir y efectivamente porque te ilumina lugares de tu humanidad claro ¿no? te los renace te los renueva sí o te ilumina te ilumina ¿no? como si hubiese un terreno en la oscuridad que es tu humano y que hasta que no pongan luces no existe entonces la poesía es una manera de poner luces en ese terreno para ¿no? para tener más humanidad claro y además ahí ves los otros también ¿no? porque siempre cuando la humanidad para mí siempre es poder pensar que el otro poder pensar al otro y tienen un poder transformador ¿no? porque es como descubrimientos ¿no? esto que tú dices iluminar iluminaciones ¿no? y claro porque ya no puede ser el mismo si te ha iluminado un cuartito que no conocías de tu vida tú me dirás ya no eres el mismo ¿no? no sé pero bueno hay que atreverse un poco a esos cambios y además aliviana ¿no? hace flexible hace hace que la estructura que a veces se rigidiza en costumbres en dogmas hasta en frases hechas en opiniones ¿no? viene la poesía y es como una piedra contra el muro ¿no? bueno pero eso sería también una razón de por qué hay tanta gente que se aleja ¿no? que no quiere saber nada de la poesía ¿no? porque está agarrada ahí a sus frases hechas y todo eso te viene la poesía y que ya no sabes dónde está la frase hecha te la olvidaste el tiempo de la lectura te la olvidaste digamos que deshace o aniquila la dureza a veces el hombre se pone duro ¿no? cuadriculado los horarios el tiempo para esto el tiempo para lo otro ¿no? esa rigidez es ahí que a veces es necesaria ¿no? como decíamos una cierta obsesión para el estudio y hay que estar ahí sentada y hay que ser una obsesiva leyendo y es también pero viene la poesía y te saca de esa dureza de esa rigidez ¿no? te dispersa te hace otra cosa ¿no? sí, sí es un viaje porque tantos siglos de poetas también ¿no? qué necesidad tiene el ser humano de la poesía ¿para qué sirve? como dice tu mamá con eso no vas a ganar dinero ¿para qué te sirve? pero son siglos y siglos de poesía sí, claro que está la historia en la que uno para darse cuenta que está en un mundo hecho de humanos un mundo hecho de humanos entre humanos de ese otro que es que es casi como yo ¿no? que es casi como yo cuando leemos esos poetas de siglos atrás qué sé yo leer Horacio luego leer un poquito más acá ¿qué? ¿y qué tiene que ver con esta actualidad? no tiene nada que ver con esto de ahora pero sin embargo está ahí el hombre está en un verso está el hombre ¿no? contactás con esa humanidad la persistencia también ¿no? eso me llama la atención tantos siglos de poesía ¿no? claro como una necesidad como una necesidad del hombre es que es el arma que tiene el ser humano ¿no? para poder estar en el mundo para no ser una máquina ¿no? porque lo que tú describes si no uno se vuelve la máquina pum 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 está ahí claro un poco de poesía antes de echarte un polvo y tu polvo es diferente ¿no? porque si no digo porque si no efectivamente uno aplica aplica las cosas aplica las cosas además parece que es más sencillo ir viviendo así si no somos aparatos claro sí con lo efectivo mucho no es eficacia digo con la eficacia ¿no? no es una eficacia instantánea digamos ¿no? porque es eficaz pero aparentemente es como una ineficaz la policía ¿no? que no se sabe no se sabe por dónde pasa ¿no? claro 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 es eficaz claro que es eficaz así que a humanizarnos a seguir leyendo muy bien bueno ahí tú a escribir gracias Norma hasta el próximo día chao chao hasta luego ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 917581940 lewéter 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 los